hoy les voy a contar un poquito de lo que es cabullaro en colombia la localización de cabullaro en meta y algunos datos importantes de este hermoso pueblo es uno de los municipios de la subregión de meta en el departamento de meta y debido a su posición sobre el río meta le pone en contacto con el río orinoco cabullaro hace parte de los llanos orientales y se ubica al noreste de villavicencio a 110 kilómetros y a 230 kilómetros de bogotá la capital de colombia voy a contar un poco de su historia voy a contar un poquito de sus lugares los símbolos escudos su bandera sus límites algo de su economía sector agrícola pecuario financiero los servicios que tienen y nos vamos a dar una vuelta por todo este hermoso pueblo sabemos que este pueblo delimita algunos municipios barranca de upía villanueva casanare comaral puerto lópez cundinamarca su escudo lleva en la parte superior tres estrellas que representan igual número de inspecciones de policía la franja horizontal de color azul y la canoa con un pescador representa el recurso hidráulico y la pesca como una de las actividades más antiguas y constantes de cabullar la franja verde la cabeza del ganado simboliza la riqueza agropecuaria y su territorio la blanca un pescado y una corona con el como representación de paz en la parte inferior las espigas de arroz y sol en el centro del escudo hay una moto de algodón y en el centro de este un sol con la flecha de la creación del municipio este es el escudo de cabullar el primer movador en la corta vida del poblado inicia que en 1951 fue don bartolombe garcía luego llegaron los señores felipe nieto leocadio hernández todos significaron sus viviendas al año siguiente la intendencia de meta compró un inmueble recién construido por don luis piñeros con el fin de ubicar allí la corrijoría intendencial la población comienza a gozar de energía eléctrica en el año de 1956 a la planta eléctrica que ahí se instala una de las características de este pueblo es la de haber sido reconstruido cuatro veces a través del tiempo a raíz de incendios provocados accidentalmente y otros por acción directa de la violencia de esta manera la última destrucción ocurrió de forma intencionada en el año de 1951 quedando en pie solo en la escuela de las niñas la casa de don ignacio ávila y las paredes de la casa cura economía bienes sector agrícola sector pecuario sector financiero y desde el año de 1972 ha tenido servicio a través de la caja agraria y ahora banco agrario de colombia que atiende a la comunidad durante los cinco días de la semana y con una reducida intensidad igual a ocho horas diarias tiene un alcantarillado un aseo un acueducto energía eléctrica telefonía salud educación cabullaro cuenta con los siguientes establecimientos educativos niveles preescolar básica media vocacional en la cultura dispone de una biblioteca y cuenta con clases de banda sinfónica de música llanera de danza llanera clases de danza nacional canto y una gran ludoteca su turismo la situación geográfica con cuatro vías de acceso a la cabecera municipal y sus paisajes dos principales factores que favorecen este aspecto paisajísticos la pesca y la navegación por el río meta son escenarios favorables y disponibles para atender al turista sus festividades en cabullaro se celebran las siguientes festividades festival regional del arpa y reinado del atardecer llanero en el mes de noviembre un festival de la playa y el río meta en el mes de febrero y el festival de la canta criolla en el piso pero lo más importante es su gente y este hermoso paisaje que te dejo que lo disfrutes como yo lo disfruté en mi camino de cabullaro a villavicencio y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!